Sí x y 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 rosenbag happy birthday para bukas a y wow wow ano kayo yun ano yun tanong magaling kukama ng ano kasi ko kaya si 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 ng mga intro Esos son los que tienen que comer. Coping Baraco de Batangas. Este es el Batangas. ¿Qué es el Batangas? El Batangas. El Batangas. Este es el Batangas. Por lo que vamos a pasar aquí. Por lo que nos servimos aquí. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Napahaso pa! ¡Sorry! ¡Napahaso! ¡Bang! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lanamos! ¡Lanamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hum! 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 ¡Incoyamos! y 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 Eso es solo. Esto es solo. ¿Vale? Vámonos los estilos de manokad. ¡Ay! ¡Oh! 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 Ok, gracias. ¡Suscríbete! Ya, dejadlo. ¡Adiós! Ya. 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 Ya.